Yo se lo dije, si es que él supiera algo de mecánica no estuviera de guardia Fernando, dijo mi hija que le ayudaste con un problema en su carro, ¿es verdad? A ver, a ver, a ver, tú me dijiste que el que arregló el carro fuiste tú Y aparte te quedaste con el premio de Carlos Estás despedido ¿Qué? Hey, ¿qué haces aquí? ¿No ves que ella es la hija del jefe? Tú no puedes estar acercándote así, tú eres un simple guardia Disculpa, ¿por qué le hablas así a tu compañero? Ah, disculpe señorita, pero él no es mi compañero Yo soy su jefe, él me tiene que pedir permiso para cualquier cosa que haga ¿Permiso para qué? ¿Permiso para poderme ayudar? ¿Ayudarle? Sí, él es un simple guardia, él no sabe nada de mecánica Pero por lo menos tenía la iniciativa Déjeme intentarlo señorita Yo se lo dije Si es que él supiera algo de mecánica no estuviera de guardia Muchas gracias, mucho gusto Mi nombre es Camila, yo soy la hija del dueño de la empresa Mucho gusto, mi nombre es Carlos, soy el nuevo guardia Hola hija, ¿cómo estás? Hola papito Hola mi amor, dime, ¿qué pasó? Te cuento que me quedé botada en media vía en el carro Pero justamente me tope a uno de tus guardias Y me salvó, de verdad Así que deberías de darle un incentivo ¿Uno de mis guardias? Sí Ok mi amor, nos vemos en la casa noche, ¿ok? Ya Te quiero Fernando Dijo mi hija que le ayudaste con problemas en su carro, ¿es verdad? Eh, sí Sí, 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 lo que sea por la señorita Camila Te agradezco mucho Hazme un favor Pasas por mi oficina que tengo un obsequio para ti, ¿ok? Ah, y algo más Tengo un carro en casa que me está dando problemas ¿Puedes ayudarme a arreglar? Por supuesto, pero debo llevarlo a él Es mi ayudante Y yo hay cosas que no puedo hacer a solo Qué gran profesional que eres Está bien, no hay problema Los espero Buena tarde caballeros Ah, no Tú fuiste el que le ayudaste a arreglar el carro a la hija del jefe A ver, mira, tú eres mi empleado Y hay ciertas cosas que tienes que hacer por mí Y Fernando, cuéntame, ¿qué tiene mi carro? Ah, mire, yo creo que es un problema con el motor Porque cuando... No es un problema del motor Es más bien un problema eléctrico Y si desea lo puede prender Ya, ya está bien Sí Chicos, muchas gracias Gracias por ayudarme a arreglar el carro tanto a tiempo Muchísimas gracias ¿Qué haces? ¿Por qué le das agua sola al ayudante Y no a quién te ayudó a arreglar el carro? Pero por eso, papá Quien me ayudó a arreglar el carro fue Carlos A ver, a ver, a ver Tú me dijiste que el que arregló el carro fuiste tú Y aparte te quedaste con el premio de Carlos No se preocupe No se preocupe, señor Yo le dije que vaya a retirar mi premio Porque es como mi hermano Bueno, si tú lo dices Hazme un favor Tengo una maquinaria con un problema eléctrico ¿Me ayudas a arreglarla? Sí, no habría ningún problema ¿Sí? Permiso Aló, Fernando, ¿qué pasó? Ya estoy llegando No, ya no necesito que vengas Estás despedido ¿Qué? ¿Pero qué hice? ¿Qué pasó? Si ya no digas nada Ya tenemos un reemplazo Adiós, Carlos Pero, pero, Fernando ¿Carlos? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y por qué me dejaste votando el puesto en empresa? Señores, yo nunca dejé el puesto Fernando me despidió y dijo que nunca volviera No entiendo Yo le pregunté a él por usted Y me dijo que no querías trabajar en mi empresa Y que aparte no estabas preparado Señor, no Yo nunca diría eso Aunque tienes razón Tú no tienes las capacidades para ser un simple guardia Sí Es más, yo llené la solicitud para Para ocupar la Co-administración Pero él, mi supuesto amigo Dijo que yo no tenía las posibilidades Así que me hizo llenar la La de guardia Solo porque No quería un Que yo ocupe un puesto mejor que el de él Pero vamos a algo Mañana te espero en mi empresa, ¿ok? Pero llega temprano Sí, no se preocupe Yo estaría Ahí Ok Hola, ¿qué tal? Carlos, ¿qué haces aquí? ¿Estás loco? Te pedí que no vinieras Lo que pasa, Fernando, es que estoy trabajando en un restaurante Yo no pedí que viniera ¿Tienes algún problema? No, no señor, claro que no Carlos, coge tu chaleco y ponte a trabajar Sí, sí Tú regresas a trabajar en mi empresa Pero ya no con el puesto de guardia Ahora tú serás mi mano derecha Te vas a encargar de administrar toda la cadena de mis restaurantes Tú te encargarás de todo esto ¿Te parece? ¿Estás seguro? Sí, muy seguro Muchísimas gracias, es serio por la oportunidad Bienvenido Gracias La grandeza de las personas no se mide por dinero, estudios o belleza Sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma Recuerda que la humildad y la sencillez son las llaves maestras para abrir todas las puertas del mundo La soberbia es solo ignorancia Mantén presente a quien pisas al subir Porque quizás te lo encuentres al bajar Gracias por ver el video Gracias por ver el video